No, no me arrepiento. Cinco no me arrepiento. Ándale, que te va bien. ¿Cómo están? Aquí andamos, ya empezamos a vender. Así que ahorita van a ver todo lo que se vende. Va a ser un día muy bonito. El clima está en perfectas condiciones. Así que ahorita les muestro lo que se vende. Quédense. ¿Cómo está? ¿Hay gelatinas? Sí, hay gelatinas. Al rato, al rato. ¿Montas ahí a donde mismo? Sí, a donde mismo. ¿Por eso no las has vendido? Nadie le ha preguntado. Alguna vez se le puso aquí bien en frente, como dos o tres semanas. Nadie se le puso. Y como queda bien exacto ahí. Como si estuvieras agarrándome la mica. Ándale, que te va bien. Ya, te dejo porque si no no... Órale, órale. No voy a vender nada. Están bonitos, ¿no? Ah, están chidos. Nueve. Están bien chidos. Sí, están chidos. Ándale. Si los ven, no ando, pues ya. Pero sí me gustó este de atrás. Sí, ajá. Gracias, señor. Ándale. No he vendido que ya se compran. Así pasa. Ándale. Así va. ¿Qué quieres? ¿De nuevo? A ver, déjeme bien. ¿Esta? Buen día, tenemos que tener... Dos dólares. Sí. ¿Qué son? ¿Pantalones? Igual se los doy a dos. ¿Se lleva esos? Sí. Ok. Me dijo dos y dos, ¿verdad? Sí. Cinco, ¿eh? Sí. Está poniendo calientito, ¿eh? Sí, ya se va a poner caliente. Hoy creo que todo el día va a estar bien caliente. Sí, va a estar caliente. Ya toda la semana que viene. ¿Ya? Sí. Bueno, está bonito, ¿eh? Pero... Está bien, sí. No está tan mal. Es un dólar también. Aquí tiene. Muchas gracias. Que les vaya bien. Gracias a ustedes. Igualmente. Gracias. Muchísimas gracias. Que les vaya muy bien. Señor, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Muy bien, gracias. Ándale, muchas gracias. Que le vaya bien, señor. Buen día. ¿Cómo ha estado, señor? Bien, gracias a Dios. Sí. Mira, esa luz te la dejó el cinco, pero no, no, no está testeada, ¿eh? No. La verdad no sé si sirve. No se ve quemada ni nada. ¿Cómo está, señor? ¿Nomás quiere uno? Sí, sí. Ok. No tiene para la caspa, ¿eh? El Head and Shoulders, no, se me acabó. Es el que traía para la caspa. No sé. No sé. No sé. Sí. Ándale, que le vea bien. Ahora se la regalo. Sí. 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 Sí, vamos, gracias. Ay, ay. Ay, ay, de niño, mire. Ay, hay más de niño. Sí, de este tamaño. Mire, que hay más. Sí, a ver si le quedan, este. Tiene ocho años. Tiene ocho años. Tiene ocho. Ah, este. Creo que este lo. Sí, seis, siete. Ah. No, no está tan grandote, él. No. Ok. Voy a agarrar cuatro con la lucita. Sí, claro. Claro que sí. Órale. Muchas gracias, ¿eh? Gracias, marido. Esto es de aquí, oiga. Sí. Ok. Miren, tres dólares por todo. Sí. Bonito el clima, ¿verdad? Sí. Ya, ya se la llevaba. Cuatro dólares. Lígita, chiquita la garbata. No, no me preguntas que tú. Ahí estás, ¿verdad? Sí, pues es que. No, pero sabes que no está testeada, o sea, ¿ves? Si no jala, ya lo espero. Sí, ajá. ¿Y el aniquito? Un dólar también. ¿Un dólar? Sí, un dólar solo. Sí sirve, ¿verdad? Ah, la verdad ni lo he testeado, pero sí, de seguro sí. Si no me lo trae, ¿sale? Está bien. Yo le debo un dólar. Mire. ¿Sale? Sí. Muchísimas gracias, ¿eh? Adiós, señor. Que le vaya bien. Muchas gracias. A dólar, señor. Sí. Sí, está bien. Ok. Oh, ahí está vendiendo. Sí, sí. Ah, ok. Está bien. ¿Está gordito? ¿Cuántos años tiene? Tiene seis. Oh, sí está. Los zapatos me regaló. Los zapatos, órale. Gracias. Ándale. Mire aquí, hecho. Aquí tiene diez. Cambio. Ándete. Gracias, ¿eh? Suerte. Gracias. ¿Tú fuiste, verdad? Sí. ¿Cómo están? Bien? Mucho gusto, señor. Mucho gusto. Yo ayer y no está aquí. Sí, no, nomás los domingos. ¿Oye? Sí. Pero también me viste. Sí. Lo olvidaron. Tocamos todos los días viendo los vidados. ¿De veras? Gracias. ¿Tocamos? Gracias. Ok. ¿Necesito una bag? Sí. I'll give you a bag. Gracias. Gracias. ¿Tocamos a sacar este toro? Sí. Sí, ya casi me alcanzo. Ok, muchas gracias. ¿Se ve la bocita? Sí. No, pues muchas gracias por la compra. Ahí te acabamos olvidado, ¿fe? ¿Sale? ¿Cómo te llamas? Arturo. ¿Arturo y usted? Lupe. Lupe, mucho gusto. ¿Y tú? Arturo también. ¿También? ¿Tu papá? Ah, tu padre. Junior. Yo también tengo mi junior. ¿Eh? Sí. Tengo mi niño. Se llama Nelson también. ¿Cómo está? Para la otra. Tengo mi tabla, es mi hija. También nace en la strip. Ah, con los amigos de California. Oh, ok. Ah, está bien. Ahí va a ir a recibir la vida. Ok, muchas gracias. Que les vaya bien. Gracias. Ándale. ¿Se da esta? Ajá. Y el carrito que me llevé hace rato. Ah, deme un dólar por esto. Hay dos dólares para el carrito. ¿Le doy bolsa? Ah, sí tiene. Sí, sí tengo. ¿Cómo anda? Pero si es cierto cosas que viene, compañía, no más. Pero esto está buenísimo. Todavía no llega a toda la gente, ¿verdad? No. Al rato se va a poner mejor, ¿no? Está despacio o está bien? Allá no podemos ver, pues todavía está atrás. Oh, pues no. Y ve, que ni mía, fijando. Está tranquilo. Se ve que está despacio. Sí, ¿verdad? No se ve mucha gente. Yo creo que al rato. Señor, ¿tiene pupusas? ¿Pupusas? Tiene unas tres. Revueltas. ¿Cuántas? ¿Algo de tomar? Hay poca agua. Aquí tiene. Muchas gracias. Gracias a usted, profesor. Gracias. No, condicionador ya no veo. Salió uno. ¿Lo quiere? Dos dólares. Borrito así este. Muchas gracias, oiga. Gracias. Que les vaya bien, ¿eh? Gracias. Ándale. ¿Estás grabando? Sí. No, pues saludos. Saludos, don Nelson. Saludos, saludos. Para los chachareros VIP. Y de los chachareros para don Nelson. Gracias. Ahí andamos. Sí. Señor. ¿A cómo va este? Es a 13. ¿Y este? A dos. ¿Quieres uno para este? Ahí. ¿Está aquí y bolsita? Sí. Ok. ¿Dale a este cuento? ¿A tres? A tres y dos. Ajá. Cinco. 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 Diece. Ajá. ¿Era uno por esta o aquí? Sí. Ándale, pues. A ver si le quedan mis chamatos. Sí. Gracias, oiga. Ándale, gracias. Que tenga un buen día. Ándale, igual. Ay, se llevó mi bolsa también. Bolsa. Ajá. Ya está caliente, ¿verdad? No tanto. No tanto. Por eso venimos. Sí. Sí, ya después ya no se puede andar aquí. Ya más delante ya no va. Ya no. No, no. Muchas gracias. Aquí tiene. Que le vaya bien, ¿eh? Gracias. Para el otro domingo vengo, a ver si tiene jabón detrás. Ah, ok. La otra vez me llevé de aquí también jabón detrás. Oh, usted ya ha comprado. Ya he venido aquí con usted. Ah, ok. Gracias. Ándale, muchas gracias a usted. ¿Cuántos dólares en dos? A dólar. ¿Cuál? ¿Lo tengo así o tiene como uno de 20? Sí, sí, tengo. Bien. ¿Sale? Que les vaya bien. Gracias. Ándale. ¿Hasta dónde está estacionado? ¿Cómo? ¿Dónde está estacionado? ¿Dónde está estacionado? Yo se las llevo. Sí. Pásele, señor. Pásele. Dale, pase. Todo barato. Vento. Está bien. Hola, don Nelson. Hola, ¿cómo está? Bien. Qué bueno. ¿Qué pasó con los leggings? ¿Ya los vendió? Leggings. ¿Y los trajo? Ahí hay uno. ¿Cómo ha estado? Bien. Qué bueno. Ya le han mandado una hasta la esquina. Sí. Dígame, señor. ¿Qué vale? Cinco. ¿No hace falta algo? ¿O qué? No. Nomás el agüita para... Para que le des un masaje ahí. ¿No hace falta algo, no? ¿No es esto? Miren esto. Este va ahí. ¿Ah? Sí. Aquí tiene. Gracias. Ándale. ¿Cómo vamos, Nelson? Ándale, gracias. Que les vaya bien. ¿Cuándo sube el video? ¿El martes? Martes. ¿O mañana? No sé. Para esperar algo. Órale. ¿Cuál, oiga? De a dos, sí. De a dos dólares. Ahí también. ¿A cómo están andando los muebles? 25, señor, por los dos. Ahí está. Este cuesta dos, oiga. Está roto, señor. Sí. Sí, me lo he. Ok. Déjale, doy bolsa, pero... Permítame. ¿Pero vas a... Gracias, oiga. De a dos. Ándale. Sí. No me sigas con el... Ándale, pues. Pero yo estos los tenía... Sí. Con mi televisión. Una pata aquí y la otra en la otra. ¿Pueden juntar como los dos para poner la piel arriba? Sí. Pero si no es tele muy grande, sí. No, no está muy grande. Ok. Entonces, sí. Sí, en realidad eran cuatro juntos. Ajá. Como le digo, pero se arruinaron dos. Entonces, lo que hacía yo, los puse separados. Ay. A ver. A ver. Sí, están muy bonitos, la verdad. ¿Veinte no? Ándale, lléveselos. Pero, ¿sabe qué hay? Este... Ay. Para llevarlos a mi camioneta. Yo se los llevo. Sí. Eh... Aquí están. Sí, yo se los llevo. Sí. Ajá. Está bien. ¿Tenemos gelatinas? Están muy bonitos, pero yo agarré otro mueblecito y... Ajá. Y ahora puse la televisión en aquel mueble. Ajá. Ok. Ah, ¿cuándo quiere? ¿Ya ahorita? Pues... O regresa. Como usted quiera. Aquí es mejor de una vez. Ok. Déjeme conseguir este... Para no dar dos viajes, a ver si alguien... Aquí mi amigo tiene un... Ajá. Si no, pues he hecho dos viajes. No le hace... No están pesados. No, aquí están a la vuelta. A tres, señor. Sí, mire, mire. Se la doy barata. No está bien. Eric, ¿no traes un Dali? No, no lo traje. ¿No trajiste? Lo bajé y no traigo un Dali. Ah, ok. Ah, sí lo... Necesitamos para... No, nomás está ahí y ahí se los llevo. Doy dos viajes. Son dos mueblecitos. ¿Quiere que le ayude? ¿Quieres ayudarme? Sí. Porfa. Ok, señor. Ya traje... Sí. Ya traje refuerzos. Ah, ¿está ayudante? Sí. Él me va a ayudar, pues, ahí va. Sí, ajá. Ok. ¿Y la deja hacerlo sufriendo? Sí, ahorita vengo y gana. Si gustan algo, ahorita vengo. Rapidito. Ah, ¿tres? Tres. Ajá. La chiquita, dos. Sí, el negro ese sí. El otro a dos. Tengo de a dos. Ese a tres y todo el demás shampoo a dos. Todo este. Fructis, este. ¿Esta me voy a ir? ¿Cuál, oiga? Ok. Tres dólares. Aquí tienes siete dólares. Deja, ¿quieres una bolsa? Sí, por favor. Ok. Esa cafecita, denme cuatro dólares. Oye, ¿su vecino ya se fue? Ya. Sí, ya, ya. Acabó rápido. Está bien. Traía buenas cosas. Ok. ¿No la quieres, eh? ¿Eh? Tres dólares, deme. ¿Eh? Oh, no le queda. No, no está bien chiquita. Ah, ok. ¿La seguimos? Entonces, vámonos. ¿La seguimos? Sí, así cabe. Está bonita la silla. ¿Aquí la compró? No, esa se la compré a una señora ahí en una yarda. Oh, está bien bonita. Sí. Es que apenas me moví, ando la comprando. ¿Quieres yo la...? Ando agarrando cositas para mi casa. Muy bien, señoras. Pues sí. ¿Esto es? ¿No lo había visto? ¿No lo había visto? No, me regresé porque dije, ay, un suave, mira, miren, ese chiquito. Yo iba al de allá. Ahorita ahí va al de aquí. Y mire, aquí está mejor. La lamparita esa que tenía ahí, ¿a cuánto la dan? Llévese a la... Tiene una cafecita ahí. Tres dólares. Sí, para ir por ahí. Ajá, tres dólares. Bueno. Ahí va, ¿sale? ¿Regresa? Sí. Ok, ok, sale. Gracias, Eric. Hola, hola, gracias. Es barato, se lo di ya. Está bien. Es chiquito que se vengan las cosas. Sí, es que poquito a poquito sí se hace. Pero la verdad que está muy bonita. Sí, ya son mis últimos cinco. Ok. Porque me dejé para comprar una soda. Ya me lo he hecho. ¿No quiere agua? ¿Tiene agua? Sí, ahorita le doy una agua. Miren. ¿Y las sillas de patio? En 15, por las cuatro se las dejo. Baratísimas. Las llevo ahora sí. Esas se van hoy. Esas sí. O sea, de todos modos al ratito regreso porque le digo que aquí dicen que están muy difícil. Ah, ok, ándale pues. Gracias. Gracias, gracias. A usted, que le vaya bien. ¿Qué? ¿Cómo andas? ¿Bien? ¿Qué pasa? Bien, aquí andamos. Está bien. Ahí le llevamos. Está bien, está bien. Está saliendo bien. Sí, sí, sí. No ha parado. ¿Cómo andas tú? ¿Bien? Sí. Yo creo ahorita la 12. Yo creo ahorita se va a parar poquito y luego como 12 y media otra vez. Se viene otro. Otra parada. Sí, lo que he notado. Ey. Para y luego se viene. Ajá. Sí. Tienes muchas cosas. ¿Y dónde las traes? ¿Nomás ahí? ¿No verdad? No, no me traje la camioneta mía. Una pica. Ajá. O sea, ahí traje todo ahí. ¿Ahí traías tú? Sí, mía. Así me vengo normalmente. Ahí. Me vengo vuelta a la casa. Ahorita está despacio. Por eso estoy descansando. Pero son las... Es la una de la tarde. Ya casi nos vamos a ir. Unas dos horas más y nos vamos a descansar. Ya que ha estado muy ocupado y la verdad sí estoy cansado. Pero el clima está muy bonito y vamos a esperar otro rato a ver qué se vende más. Ya se ha vendido muchas cosas. Ojalá ahí se venda un poco más. Así que cuídense y ahorita vemos qué más se vende. ¿Cuánto se vende? 35. ¿Para mí? ¿Cuánto se vende? Dame 30. 10. 20. ¿Quieres unos o no? No, entonces 5. No, no, no. Tengo un montón de aún. Ok. Yo también por eso quiero dar. Vamos, suelta la gara. Órale. Dame 5 por ella. Sale. No tiene el número, por si en casa no lo vende. Ya se vendió. Sí, lo acabo de vender. Sí, él se lo llevó. ¿Cómo ha estado? ¿Bien? Bien. Qué bueno. Estos dos. Aquí. Este también. Sí. ¿Y las cremas cuáles son esas? A ver. ¿Barato o sea en la ropa barata? Esto es mío. Esto no sé si se va a dar. A ver, ¿a dos dice va? Sí, se lo va a dar. Esta no me quías. Ok. ¿Dejen de ver la ropa? Sí, está bien. Déjenme, le doy un. ¿Dejen de ver la ropa? Dependiendo, tengo de a dos y de a tres. Ahí le hago buen descuento. Se agarra su puñito. 28, 30, 32, 34, 36. Puentele usted también. Sí. ¿Verdad? No, sí, de todas las nombres. Ah, es buena. Ya lo vende bien rapidito. Es que como vendo bolsas. Ah, ok. Es así. Todas estas bolsas son leyes. Sí, todas. Para el marido. Ajá, para que le ayude, ¿verdad? No, no, si me ayudan ni nada. No, no, es buena. Gracias. A ver si vengo para la otra. Ah, ándele pues. Ok, gracias. Que le vaya muy bien. Muchas gracias por su compra. Esta está bonita. Sí, está muy bonita. ¿Cuánto es? ¿Cuánto cuestan? Unos cincuenta. No sé por el huele. Le va a gustar porque es pura leche. Así está bien, oiga. Gracias. No, aquí tenga su cámara. No, no, así está bien. Ah, gracias, eh. Ándale. Gracias. Ándale. ¿Quieres saludar al chacharerito, dice? Hola. ¿Cómo estás? Qué bueno, gusto verte. Yo tenía mucho que ver, ¿te miraba? Un video puro tiktok, queremos hacer, ¿verdad? ¿Están haciendo tiktoks? Las curiosidades que ve uno aquí en el SWATME. Vean, el señor que me compró el storage, el almacén que me encontré, lo tiene ahí y lo va a usar para, como baño. Así que, una curiosidad de aquí del SWATME. Alegras ya, hasta luego. Está bien. Bueno, amigos y amigas, ya estuvo. Vámonos a descansar porque fue un día muy ocupado. Así que, a descansar ahora y listos para el día de mañana, lunes, empezar la semana. Así que, gracias por andar por acá. Y que tengan una muy buena semana. Así que, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.